Saludos a todos, hoy en el video de hoy se estaremos discutiendo acerca de los rudimentos. Primero, los rudimentos es una serie de patrones rítmicos que utilizamos en la percusión, que estos compaginos y unen todos los diferentes ritmos para crear los diferentes patrones rítmicos que luego se están utilizando en todos los demás tipos de estilos musicales en la percusión como tal. Ahora, el primero que vamos a empezar se llama el redoble de uno y uno, o en el llamado de inglés, single stroke roll. Muy bien, ese rudimento consiste en un golpe alternado por cada mano. Entonces, esto lo vamos a ejecutar de lento a rápido, y el rápido es donde lo podemos controlar y después volvemos a lento. También esto lo podemos hacer también medido, métricamente, pero en este caso vamos a hacerlo de lento a rápido y volvemos a lento. Comenzamos con la mano que usted prefiera, un golpe a la vez. Muy bien, cuando estemos ejecutando estos rudimentos, hay que tomar en consideración también. Vamos ahí viendo las manos, cómo es el movimiento, que tengan el movimiento correcto, el movimiento de las muñecas, los dedos, que estemos golpeando en el mismo sitio. Y poco a poco, vamos acelerando. Aceleramos la velocidad hasta donde podamos controlar. Lo que tenemos ahí en cuantos segundos. Y ya te preocupa porque gradualmente podemos regresar. otra vez al inicio esta es una pequeña demostración como es el redobler de 1 y 1 o single stroke roll ahora el próximo rudimento es utilizando ese mismo patrón del 1 y 1 pero ya entonces en el segundo rudimento que es el redobler de 4 sencillo, pues ya ahí tenemos un ritmo específico, el ritmo específico es un tresillo, que son tres notas o tres figuras rítmicas y una cochea, o sea que formaría ta 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 ta, ese sería el ritmo pica lo ta o sea que eso lo ejecutamos con el unibon o sea que todo lo que empezó a esternado sin repetir ninguna mano pica lo ta pica lo ta 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 ahora como todo rudimento vamos acelerando la velocidad en este rudimento si empiezas con la mano derecha terminas con la mano izquierda siempre manteniendo el ritmo específico ta 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 y quedamos ahí bastante rápido vamos a hacer más de segundo y luego vamos a reducir la velocidad entonces les quiero recordar que en los rudimentos pues podemos hacerlo empezando con ambas manos por el propósito del video pero estoy empezando solamente con la mano derecha pero también cada rudimento lo pueden empezar con la mano puesta luego del redoble de cuatro sencillos el tercer rudimento que estaré presentando hoy y van en el mismo orden de los 40 rudimentos que aparecen en el Percocet Art Society es el redoble de siete sencillos entonces el redoble de siete sencillos consiste de siete golpes en total bien, siendo todos alternados o sencillos entonces la figura rítmica que utilizaríamos sería un seiscillo una figura rítmica con seis figuras rítmicas y el golpe final que viene siendo una gochera o sea que en este caso serían trescillos trescillos tres más tres seis más la gochera pícalo pícalo ta 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 o sea que vamos a intentar en ese caso el tresillo empieza con una mano y termina con esa misma mano pícalo pícalo terminamos con la derecha empezamos con izquierda justo después derecha izquierda derecha y volvemos a la inicia pícalo pícalo Muy bien, en esta parte ya culminamos con los redobles que son sencillos, hicimos el single stroke de 1, el single stroke 1, redobles de 1 y 1, redobles de 4 sencillos y el redobles de 7 sencillos, ahora pasaríamos a los golpes dobles, entonces ahora en los golpes dobles tenemos el 2 y 2, el redobles de 2 y 2, o sea que en este caso vamos a tener un solo lanzamiento de mano, pero con 2 rebotes, entonces serían 2 rebotes por una mano, 2 rebotes por el otro, lo que vamos a intentar de lento a rápido, un lanzamiento de mano con 2 golpes, como todo rudimento de lento a rápido, y volvemos a lento, lo llegamos hasta donde lo vamos a controlar, en la primera vez puede ser que no lleguemos tan rápido en velocidad, pero poco a poco esto va acelerando con la práctica, nos quedamos ahí, bastante rapidito, y poco a poco volvemos al inicio, este rudimento luego se va a formar en la base de los próximos rudimentos que estaremos viendo en los videos de adelante, que serían redobles de 5, redobles de 7, redobles de 9, redobles de 13, sucesivamente, viene siendo la base de todos esos rudimentos, que estaremos viendo en los videos de adelante, ahora el próximo rudimento que les sigue, es defender los dobles, de 2 y 2, sería redobles de 3 y 3, así como consiste, cada mano ahora va a tirar un solo lanzamiento, pero con 3 rebotes, me explico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pícalo, pícalo, como todo rudimento, de lento a rápido, y volvemos a lento, un tanto da bajo, así como fue. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ahora, el último movimiento que vamos a estar trabajando en el video de hoy Se llama el Multiple Bounce Roll Este consiste de un solo lanzamiento, pero tener múltiples rebotes En este caso, preferiblemente que sea más de 3 Porque ya este último movimiento es 3 y 3, pero fueron 3 de doble O sea que vamos a intentar que sea más de 3 Esto consiste, utilizando la presión del palo que ejercemos en el cuerpo O sea que hacemos un lanzamiento y dejamos que el palo rebote las veces que sea La mayor cantidad de veces Y es una mezcla de redoble de 1 y 1 en cuestión del movimiento Pero esta vez rebotando múltiples veces Y luego, volvemos a la historia Bueno, hasta aquí sería este video de hoy Espero que les haya gustado y que sea de gran utilidad para ustedes Acuérdense que también nos pueden compartir con todos esos maestros de banda, de orquesta También que están enseñando a los estudiantes en la percusión A todos sus compañeros que ustedes conozcan Que les interesa la percusión No olviden, si les gustó este video Suscribirse a mi canal Para tener así un aspecto de los diferentes videos Que pronto voy a estar en...